La policía de Canadá afirma haber detenido a 70 personas al menos y haber avanzado en el desalojo de las calles de Ottawa. Durante tres semanas, los camioneros han bloqueado las carreteras para protestar por las restricciones de COVID-19 en Canadá. Después de que el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, invocara la ley de emergencia del país, cientos de policías se desplazaron al centro de la capital el viernes por la mañana. La policía ha puesto a algunos manifestantes bajo custodia y ha remolcado al menos dos decenas de vehículos. Muchos camioneros decidieron irse por su cuenta. El jefe interino de la policía de Ottawa, Steve Bell, ha afirmado que la policía sigue tratando de controlar las calles. Los manifestantes de Ottawa forman parte de un movimiento que ha realizado bloqueos a lo largo de la frontera con Estados Unidos, lo que ha afectado a las economías de ambos países.